Instala tu propia puerta corrediza en un minuto. Este sistema CD80 con freno Veneto es para puertas mínimos de 30 milímetros de espesor. Lo primero que vamos a hacer es instalar el riel en la parte superior con unos soportes de pared. Después de instalar el riel vamos a insertar los frenos y los carritos dentro del riel. Luego vamos a instalar en la puerta los soportes de enganche del carrito. Cuando ya tengamos los soportes de enganche del carrito vamos a instalar una guía en la parte inferior. Por eso necesitamos que la puerta vaya ranurada. Finalmente montamos la puerta, damos ajuste de altura y ubicamos el taparriel. Ahora sí a disfrutar de una excelente puerta corrediza que puede ser viable para instalar en muro o para instalar en techo también.